El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Nos juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor. Bienvenidos a Paso a Paso, aquí nos encontramos una vez más y es un gusto, como todos los días, podernos ver, encontrar, aprender juntos, a ser familias mejores, a ser padres mejores, a tener comunidades más felices, niños más contentos, más incluidos, más de todo lo que queremos. Prepárense porque hoy tenemos un programa familiar fantástico, formidable para nuestros fantásticos fans. Estoy muy con la F. ¿Cuáles serán esas palabras por la F con las que vamos a la fija en el desarrollo de nuestros hijos? Moni, ¿se le ocurre alguna? ¿Qué más, Moni? Hola, Leo. ¡Felicidades! ¡Feliz tarde! Bienvenidos, muchísimas gracias. Fieles ustedes ahí siempre al frente de la pantalla. Bien, bien, vamos bien, vamos bien. Muy bien, muy bien. Fuerza para enfrentar temas como el de hoy. No, no, pero digo mucho, digo mucho. Ejercicio neurolingüístico. Es que es difícil y uno cree que toda la felicidad va enfocada en otras palabras con la F. No, y no es farra, no es furrusca, no es francachela, no, no. Hay otras palabras que ya las vamos a ir conociendo, importantes, y ese es el truco, empiezan por F. O sea, aquí vamos a tener un programa formidable, como diría un personaje, al que están todos invitados. Por supuesto, a llamar también y a compartir sus inquietudes, sus experiencias, en el 268-6033. Pues las palabras F para el desarrollo de los niños se toman hoy nuestro set a propósito del Congreso Internacional de... Espera, y verá que el nombre es largo, por acá lo tenía. Congreso Internacional de Niñez, Funcionamiento y Discapacidad lo tendremos en nuestra ciudad ya muy pronto. Vamos a anunciarles porque esto está pues ya a puertas de empezar. Y vale la pena traer estos temas, por supuesto, a nuestro set de Paso a Paso y como siempre decimos, aprovechar estos expertos que nos visitan, que hacen parte de eventos y certámenes tan importantes y que tienen todo que ver con nuestras prioridades en Paso a Paso. Así que bienvenidos ustedes, yo no sé, pero a mí me sonó muy raro eso de las palabras F. Y cuando las empecé a descubrir y un poco a entenderlas preparando el programa, pues me di cuenta de la importancia no solo que tienen para los niños con capacidades diferentes o con discapacidad, sino también para todo el desarrollo en general de los niños, de todos los niños que ustedes tienen en sus casas, que yo tengo en la mía y que Leo también tiene. Así que invitados a llamar. Forro, fritán, fueguitos, fueguitos. Fueguitos y fútbol. Los fueguitos y fútbol. El fútbol. Y el fútbol. Pueden ser dos, vamos a ver si están ahí, no se va a apuntar. Ya, me regala la línea telefónica para que la gente... 268-60-33, nuestra línea telefónica, para que nos llamen a compartir sus inquietudes, sus experiencias, porque además hablaremos no solo de las palabras F por el desarrollo de los niños, también tiene mucho que ver con el tema de la discapacidad. Un tema del que tenemos que hablar todos los días, porque cada vez aprendemos más sobre él. cambia el lenguaje en el que nos dirigimos a los niños. Es una condición diferente, porque también en eso tenemos que aprender. Y antes creo que éramos, digamos, no sé, muy bruscos para hablar, muy torpes, muy agresivos. Siempre utilizábamos palabras, tal vez no las más adecuadas, aunque eran las más comunes para nosotros, para dirigirnos a personas con discapacidad. ¿Y qué es una discapacidad? Usted se ha preguntado, ¿qué es una discapacidad? ¿Podemos tener una discapacidad? ¿Qué discapacidad pueden tener nuestros hijos? ¿Estamos en riesgo de tener alguna discapacidad nosotros también? Entonces es un poco aprender sobre este tema también, a propósito de ese congreso, del que mencionaba Mónica, que se estará celebrando mañana, 9 y 10 de noviembre, en la ciudad de Medellín, en Plaza Mayor. Muy bien, pues para entrar en contexto, tenemos un video que hoy tiene capacidades diferentes y si no se ha querido levantar. Entonces mientras sale a flote, vamos a darle paso de una vez a nuestra vida real. Para nuestra vida real tenemos dos, tres, cuatro invitadas maravillosas. Están con nosotros, llega Valeria Rojas. Valeria, bienvenida a Paso a Paso. ¿Cómo estás? Yo querido. Gracias, muy bien. Bienvenido. A ver, yo te abro campo. Qué bueno. Valeria llega con Viviana Rojas, mamá de Valeria, y también se está ahí acomodando Sebastián Camargo. Voy a invitar a Viviana que se nos siente por allí, para que puedan acompañar aquí a Sebastián, la mamá. Y Sebastián viene acompañado de su mamá, Gloria Correa. Gloria, bienvenida a Paso a Paso. ¿Cómo están? Muchas gracias. Ellas no querían entrar al set, porque por supuesto los protagonistas son ellos, pero es también muy importante para muchos papás que han tenido que vivir una situación similar a la de ustedes, encontrar identificación y sobre todo fortaleza con un tema como estos, que a veces cuando ocurre por X o Y razón, porque la vida lo tenía preparado, por un error, por una casualidad, por el destino, por lo que sea, nos echamos muchas culpas. Así no dependa de nosotros. Nosotros como padres solemos hacerlo no solo con este tema, sino en general, pero este tema particularmente es muy significativo y lo habrán vivido ustedes. Porque a mí, yo qué hice, ahora qué voy a hacer, se cierran las puertas, uno ve todo gris, no hay salida, no hay por dónde. Y hoy ver este par de bellezas que han logrado salir adelante de la mano de ustedes, porque es que es principalmente el acompañamiento familiar, la base fundamental de que hoy ellos estén ante una pantalla, se puedan expresar, nos puedan saludar y contar la historia. Y voy a empezar con ustedes. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Cuántos años tienes? Trece años. ¿Habías estado en televisión? No. ¿Primera vez? Sí. ¿Te gusta? Sí. ¿Y dónde estudias? En el Atene Horizontes. ¿Y en qué año estás? En séptimo. En séptimo. ¿Y qué más haces aparte de estudiar? En actividades extracurriculares como tocar organeta, pintura, kung fu. ¿Kung fu? ¿Y qué has aprendido en kung fu? ¿Tienes algún cinturón o algo? Sí. Es un aprendizaje más que todo para el desarrollo de la mente y el cuerpo. Que te pueda ayudar a ti en la vida cotidiana en algún momento a desarrollar otras capacidades. Y te ayuda un montón, me imagino. Sí. Muy bien. ¿Tienes hermanos? Sí. ¿Cómo se llama? Santiago. ¿Mayor o menor? Mayor. ¿Y cómo te la llevas con él? Muy bien. Súper bien. Es un gran aliado para ti. Sí. Un súper apoyo. Muy bien. ¿Santiago hace kung fu también o no? Él hacía, pero se salió por temas de la universidad, entonces. Entonces, se debe manejar bien contigo, se debe manejar bien. Entonces, le llevas ventaja. Sí. ¿Y tú cómo estás? Gracias. Mi nombre es Valeria Sumele, no es la idea de Sebastián, yo tengo 14. ¿13 más 1 o 14? Sí, me da, me da. Me da justo los 14. ¿Dónde estudias? En el Colegio Conquistadores. ¿Y en qué año estás? En octavo. ¿Y qué más haces entonces aparte de estudiar? Pues... Me va a preguntar, Sebas. Pues, ¿qué más? Pues, yo veo videos en inglés para reforzar lo que aprendo en las clases de inglés. Ah, you speak English. Ajá, I speak English. Ah, very good. Yes, that's very good. Y aparte del inglés, ¿qué más te gusta? También me gusta escribir, estar con mis compañeros y también me gusta comer en el descanso. Ah, genial. Es la parte más divertida del colegio, ¿cierto? Sí. Muy bien, pues, estos serán nuestros protagonistas hoy en nuestra vida real y ya que el video logró levantarse y alzar vuelo, pues, vamos a compartirlo para que nos conectemos desde la emoción, como nos gusta aquí en Paso a Paso, un video muy bonito que tiene todo que ver con nuestro tema de hoy. Veamos la diferencia. ¡Qué hermosura! ¡Hermoso ese video! Me hizo chapalear otra vez. ¡Ay, qué historias! Sí, bueno, yo creo que conectadísimos ahora sí entonces con el tema, ya conocimos a los protagonistas y ahora quiénes hay detrás de estas bellezas, que son sus madres y, por supuesto, toda su familia. ¡Qué hermosura! Empecemos por Sebas, por la mamá de Sebas. ¿Cómo empezó toda esta historia? No, Sebas nació de 32 semanas y le dio una hipoxia al nacer y a los siete meses descubrimos que era que tenía parálisis. ¿Un embarazo normal? No, fue muy complicado. Yo estuve cuatro meses hospitalizada para poderlo tener. Ajá. Entonces, fue un regalo que Dios me dio. ¿Y cómo ha sido toda esta aventura? No, desde que supimos empezamos como a buscar, pues el neurólogo dijo que iba a ser un vegetal. Fue duro ese golpe. Cerramos los ojos y empezamos a buscar alternativas y ya, y ha sido como un proceso largo, pero muy satisfactorio. Un vegetal que germinó. Ah, no, se ha sido en todos los vegetales. Fresco, hermoso, saludable. Sí, sí, los vegetales son los que más vida dan. Claro. Totalmente. Y ya, y no, y todo lo que, todos los procesos que él ha empezado ha dado resultado y aquí estamos, y va muy bien, y con muchos sueños, muchas metas por cumplir. ¿Ha sido difícil? Sí, ha sido muy difícil porque la inclusión está en papeles, está en la ley, está en todo, pero no se cumple. Y pues estamos educando a los niños para la inclusión, pero hay que educar también a los papás, que todavía no hay esa cultura acá. Bueno, pero educar a los niños es educar a los futuros papás. Ah, sí, estamos educando, pero si los papás no se educan, entonces los niños en casa no van a recibir como tampoco ese apoyo o esa ayuda que se necesita. Porque es igual, ellos, porque desde que nacieron estarán así, pero hay personas en situación de discapacidad que a través de la vida la adquirieron por un accidente o por algo. Entonces nos deberían educar desde pequeños. Lo que vimos en el video, los niños, para los niños no hay diferencia, simplemente son otras maneras diferentes de ser. Y así lo ven, somos nosotros los que a veces nos tiramos en ello, con el ejemplo y con las palabras y las actitudes que tomamos. ¿Y cómo fue el caso de Valeria? Bueno, Valeria llegó a mi vida cuando yo tenía 19 años. Ella nació de 25 semanas, es también un milagro de vida así como Sebas. 25, vale, pero que esas ganas de salir, de volar al mundo. Dios mío. Yo a veces puedo ser muy impaciente, así que acostúmese. Ah, sí, pero desde muy chiquitica, desde muy chiquitica eres como impaciente, ¿cierto? Sí. Y así me imagino que es para todos, ¿no? Esas ganas de aprender, de salir adelante, de luchar. La verdad, sí. Y yo creo que eso es lo que les permite a ellos desarrollar muchas otras capacidades, así como tienen limitaciones, desarrollar otras capacidades con mayor facilidad. ¿Qué pasó entonces al nacimiento? Bueno, no, Valeria al nacer, digamos que el caso fue parecido al de Sebas, pues los pronósticos fueron muy malos. A Valeria literalmente dijeron traiga al sacerdote porque la niña no, pues no podemos hacer nada más por ella y por eso es un milagro porque a los dos, tres días Valeria ya estaba no en cuidados intensivos sino en intermedios y había hecho un proceso en el desarrollo de sus pulmones que le permitió hoy en día ya estar aquí nuevamente. Y pues después se vino ya el proceso de, ella no fue diagnosticada sino cuando tenía 13 meses, al principio fue un retraso en el desarrollo cuando fue bebé y ya después que fuimos a un neurólogo el sí nos dijo, no, esto posiblemente es algo más, un problema neurológico. Ahí el concepto puede llevarse a para la casa porque no, es muy poco lo que se puede hacer, casi que es como un vegetal, entonces mantenga la costadita en la camita, pero dimos con otro, digamos que un fisiatra que nos ha acompañado todo el proceso, él sí nos dijo, no señora, eso no es así, vamos a iniciar un proceso. No way, no way, sí, keep going, just do it. Y aquí está la niña que no podía hablar, no podía hacer nada, sabe inglés. Yo no quería quedarme como en mi lecho de muerte. Y entonces, ¿cómo ha sido eso? ¿Te ha costado? ¿Ha sido difícil? ¿Tú cómo te sientes? Un poquito difícil porque con los niños de mi edad van creciendo, van creciendo, cuando son pequeños son muy inocentes, pero con la edad también vienen los prejuicios. Entonces, bueno, encontré dos amigos muy, que son muy especiales conmigo, ojalá los hubieran invitado aquí, son Santiago y Flores, saludándolos a ellos desde la televisión. ¡Eso! A Santiago. Y han estado ahí siempre a tu lado apoyándote. ¿Son compañeros del colegio? Sí. Muy bien, ¿y cómo te va en el colegio? Bien. Necesito un poquito de ayuda con matemáticas, pero bien. No, pero pues yo también. Que te la dicen en inglés. Yo sabes que vale, yo ni con un poquito de ayuda. Sí. No, yo no, no, soy caso perdido para las matemáticas, sí. Y el inglés me ha costado, no vayas a creer. Mis congores. Sí, los decimos bonitos. Vale, cuando dices lo de los prejuicios, nos decía la mamá de Sebastián ahora que la inclusión está en los papeles. Así la ves tú, así la sientes tú que la has vivido, porque una cosa es decirle uno desde afuera, pero así te sientes tú y ¿cuál es el jalón de orejas entonces? El jalón de orejas es que busquen a sus niños para que no sean tan juzgadores, que lo miren a uno más adentro, que tengan el valor para socializar con uno, descubrir qué le gusta a uno y todo eso. Así como estoy haciendo yo siempre. ¡Eh! Bien, bien. Y Sebas, tú, ¿cómo te sientes? Pues en realidad, con lo que piense la gente, nosotros las perdonamos en esta situación, no creo que me sienta mal, porque en realidad, aunque ellos no apliquen lo que se supone ya de estar escrito y formado en un papel, por la Constitución. Vaya nivel. Ellos no, puede que uno sea porque no quieren, pero otras personas no saben o no comprenden cómo ayudar a las otras personas y tampoco se atreven a abrir los ojos al mundo en el que estamos en realidad, que es un mundo en el que todos tenemos discapacidad, así sea, no sé, de movilidad, como mi caso. Matemáticas, como la mía. Todos tenemos una discapacidad por la cual no nos deberíamos dejar de llevar y las personas deberían de saber cómo ayudar a las personas en esta situación. Bien, ¿ustedes se sienten orgullosos y agradecidos con la vida o hay algo que le reprochan a la vida? Le reprocho a la vida el único hecho de que hay personas a las que no les ha quedado y que no se rehúsan a estar conmigo por el solo hecho de que tengo una discapacidad o en otros casos que soy más inteligente que ellos. Sí, eso debe ser la mayoría de las veces, eso debe ser la mayoría de los casos. Eso es cuando uno llega, hola, ¿tú cómo te llamas? Hello, my name is Valeria. Yo me rehuso a compartir con ella, por ejemplo, ¿qué ibas a decir? Pero la mayoría de las veces hacen así. ¿Eh? ¿Y esto por qué sabe más que yo? ¿Y cuál es tu respuesta? Bueno, yo tengo capacidades diferentes, pero usted no sea tan asadito o asadito. El personaje de Valeria. ¿Y tú te sientes agradecido? Pues en realidad sí, porque al ser tan difícil llegar al lugar en el que estoy, ha sido un reto total. Un reto permanente. Entonces es muy bueno saber a dónde he llegado y qué puedo seguir dando más. Además tengo otras capacidades las cuales las he desarrollado. Diferentes, ¿cierto? Sí. ¿Cómo es un día de ustedes? ¿Siguen en terapias? ¿Eso es permanente? ¿O ya cada uno se ejercita en casa? ¿Hacen ejercicio? Pues yo voy y una vez a la semana tengo apoyo psicológico, ocupacional y físico. Y terminas tú dándole apoyo psicológico a la psicóloga. A todos los que van. Cierto. Así debe ser más o menos la cosa. Y haces terapias físicas. Es un poquito difícil, pero ya le estoy cogiendo la mano. ¿Y eso cómo se hace? Pues ya le estoy cogiendo el tiro a pasarme, a quitarme el buzo, pero esto es muy sofocante, esto es un peligro. Pero son grandes logros para ti, por ejemplo, los celebras, poderte quitar sola al buzo, pasarte de la silla a la cama, por ejemplo. ¿Y tú? ¿Cómo es tu día? Pues mi día es común y corriente porque en realidad yo no voy a terapia, sino que me meto a deportes en los cuales adaptan las cosas normales o generales a la situación que cada uno tiene. ¿Y cómo se portan los profes contigo? Ya sea el de Kung Fu o en el colegio, todos. Sí, son muy formalitos, la verdad es que sí. ¿Te ayudan? Sí. ¿Te sorprenden, te admiran con todos tus logros? Sí. Y es impresionante ver cómo una poca cantidad de personas, aunque sea demasiado pequeña, pueden dar un granito de arena aunque sea a tu crecimiento. Un granito de arena al crecimiento. ¿Ustedes han contado, digamos, con apoyo también psicológico o en este sentido, pues para ayudarle a sus hijos a aceptarse así, tal cual son? Sí, pero yo pienso que el apoyo más grande es el apoyo que tenemos de las personas que nos van rodeando a los procesos. Digamos, cuando uno se encuentra con doctores que no solo te apoyan en la parte médica, sino que también te preguntan por ti, por tu familia, por cómo se sienten, por qué esperan del proceso. Realmente eso no lo hacen todos, pero uno encuentra en el camino, va encontrando esos profesionales que se interesan no solo por la parte médica, sino por la parte emocional. Y esos profesionales, ellos mismos se sorprenden al ver personas como estas, supongo yo. Pues dado el diagnóstico inicial y luego ver en lo que se han convertido, por ejemplo. Pues realmente es algo muy bonito porque en el caso de Valeria, sí, muchos se sorprenden. Sobre todo porque ella es una niña con unas capacidades intelectuales, pues, bastante sorprendentes. Y también con una sensibilidad hacia el mundo y hacia los demás. Creo que eso es lo más bonito, que ellos desarrollan como una sensibilidad y una fortaleza ante lo que les pasa y una sensibilidad ante el mundo y lo que le pasa al mundo. Entonces, eso y el apoyo que hemos recibido, pues, uno recibe apoyo en el colegio también. Sí es un reto a nivel de educación, creo que también hay un reto en el tema de inclusión. No solo en el caso de Valeria, espacios para que ella pueda movilizarse. Siempre lo hemos pensado, inclusión no es, ven y sienta al niño a que esté con los otros. Inclusión es que pueda hacer todo lo que los otros puedan. Y sí hay un reto, pero uno se encuentra en instituciones, por ejemplo, en la que Valeria está en este momento. Y ahí es donde te das cuenta que el apoyo realmente verdadero, también recibimos apoyo psicológico, pero el verdadero apoyo que uno recibe es el de los ambientes donde ella se desarrolla, el colegio, la familia, la calle, con quien interactúa. Pero frente a la infaltable, preguntan estos casos de por qué a mí, después de este largo proceso, ¿qué respuesta han encontrado ustedes como madres? Nosotros nunca nos hemos preguntado eso. No. Pues sí, yo le digo a Seba, no, así como le pasa a usted, le hubiera pasado a otro, entonces, porque a mí, así como me toca cosas buenas, pues cosas que él es muy inteligente, me tocó, pues que tengo una dificultad, entonces, pues nunca nos hemos preguntado eso. Nunca, no te lo ha reprochado. Y si naciéramos mil veces, mil veces lo tuviéramos, porque la felicidad que él nos ha dado, las alegrías y todo, no nos lo ha dado nadie. ¿Y en tu caso? En mi caso, yo siempre, no sé por qué lo veo de una manera, por lo general los padres les enseñan a sus hijos todo, y uno como padre es el que educa a su hijo. En este caso, en mi caso personal, Valeria llegó a mi vida a educarme a mí, a enseñarme a mí. Fue realmente un reto grande, para uno como padre es más el reto por ellos, no por uno. Creo exactamente lo mismo, que la mamá de Sebastián, uno no cambiaría este proceso por nada del mundo, o sea, por nada. Es de los procesos más lindos, más gratificantes, con sus retos, con sus dificultades, con todo. Yo creo que es de las experiencias de vida más lindas que uno como padre puede tener. Maravilloso. Pues les cuento a Valeria y a Sebastián que tenemos en la línea, un invitado también, Camilo García, nos llama. Camilo, bienvenido a Paso a Paso, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué nos quieres compartir? Mira, muy bueno, felicitarlos por el programa, felicitarlos por tomar ese tema de la inclusión social y todo eso. Yo soy una persona con limitación física, tengo 27 años y la verdad, pues, cuento la historia como un proyecto de vida, dándoles a los invitados como que sigan sus proyectos de vida, que no caigan y que sigan adelante. Que la discapacidad está en la mente de la persona, aunque hay personas que crean que nosotros por tener una limitación física, por nacer con una discapacidad, no valemos nada como personas. Camilo, pues, muchas gracias por tu aporte, qué rico que te sientas identificado en nuestro tema de hoy y que este mensaje, que es el que tú nos envías, estamos tratando de emitir hoy aquí desde Paso a Paso, pues, se siga replicando, que es lo que más queremos. A ustedes, muchísimas gracias, felicitaciones, ha sido un logro colectivo, el ver estos muchachos hoy en lo que están convertidos y en lo que se están convirtiendo, es todo un placer. Muchísimas gracias. No, muchas gracias, Antonio. Un gusto. Bye, bye. Bye. Hasta la próxima. See you later. Eso es todo, amigos. Eso es todo, amigos. Eso es todo, amigos, por ahora, porque vamos a ir a una pausa y nos vamos con la frase en Paso a Paso. La frase nos dice hoy, mi madre nos decía, Carl, ponte tus zapatos, Oscar, ponte tus prótesis. Entonces crecí pensando, no que tenía una discapacidad, sino que tenía un par de zapatos diferentes. Oscar Pistorius nos regala la frase hoy en Paso a Paso. Ya regresamos. Mucha mozzarella. Caso, Dominante. Cosina. 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 Cochina Ahí está María José, nuestra mamarazzi que realmente es nuestra coach María José, mamarazzi recuerden ver sus videos y fotografías a paso a paso arroba telemedellín.tv Hoy seguimos en el programa les anunciamos que vamos a hablar más palabras por F qué tan importantes son esas palabras por F para el desarrollo de nuestros niños, pues ya vamos a ir descubriendo de qué se trata por lo pronto vamos entonces con nuestros expertos hoy en Paso a Paso Recibimos en nuestro sede entonces a Chantal Camden ¿Lo oye bien Chantal? Perfecto, muy bien, empezamos bien Profesora de la Facultad de Fisioterapia y de Terapia Ocupacional de la Universidad de Sherbrooke, PHD en Ciencias de la Rehabilitación de la Universidad de Montreal y forma parte del equipo de Canchay, dedicado a la generación y transferencia de conocimientos para transformar las vidas de los niños con discapacidad y trastornos del desarrollo y las de sus familias Con ella llega también Carlos Quintero Carlos, bienvenido a Paso a Paso en Nuevo Llanos, acompañado en programas anteriores, él es médico especialista en medicina física y rehabilitación además, subdirector médico del Comité de Rehabilitación de Antioquia Bienvenidos a nosotros Gracias por estar con nosotros ya después de esta vida real queda uno como que pase lo que tenga que pasar es cierto pero es importante lo que decían ellos sobre todo educar a los padres para que puedan educar a sus hijos y así todos tengamos una cultura realmente incluyente ¿Qué es lo que busca este Congreso Nacional de Niñez Funcionamiento y Discapacidad? Contemos rápidamente cuándo es de qué se trata quién está dirigido cuál es su gran objetivo porque es la primera vez que lo hace Sí, el Congreso es mañana jueves y pasado mañana viernes en Plaza Mayor y la idea que hemos tenido con el evento cuando nos juntamos el Comité de Rehabilitación y la Asociación Antioqueña de Medicina Física y Rehabilitación es como contarle a la comunidad a toda y todos son bienvenidos profesionales de la salud educadores padres de familia todos quienes tengan algún interés en la niñez y la niñez que tiene alguna dificultad por alguna condición que afecte su desarrollo la idea es contarles que la discapacidad no es una enfermedad que cuando un niño tiene una alteración del desarrollo vive su niñez como la vive cualquier niño que sus necesidades no son distintas que como decía ahora Valeria se requieren algunas adaptaciones y Sebastián y finalmente lo que queremos es mostrar que los niños juegan que los niños van a la escuela que los niños están con sus familias que hacen una vida normal como la hace cualquier niño con ciertos apoyos y de esos apoyos vamos a hablar un poco durante el congreso frente a este tema bueno y en general en el mundo se ha creado como cierta que diría yo mañas a veces diríamos con el tema del lenguaje entonces que niños y niñas que siempre se tiene un nombre para llamar cada cosa y con esto decía Leo al comienzo hace algunos años éramos muy drásticos con el lenguaje aquí si cobra diría yo todo el sentido de que esto vaya un poco evolucionando y cambiando y tenga realmente fuerza el hecho de hacer pedagogía en cómo llamar a los niños o en general a las personas con discapacidad a los que antes sin ningún tapujo les decíamos bobos mongolos tarúpidos incapaces bueno y cualquier otro sin número de palabras que afortunadamente hemos dejado ya como en desuso han ido cayendo en desuso hoy se habla mucho de niños con discapacidad y muy recientemente se está hablando de niños con capacidades diferentes cuál es la diferencia y cómo debemos porque desde ahí empieza el tema de educación y de creación de conciencia pues la diferencia como tal de pronto la dejo a Carlos pero yo creo que lo importante es realmente entender por qué hacemos esos cambios también y es realizar que la capacidad diferente o la discapacidad es algo físico o sea del cuerpo o del funcionamiento pero el hecho de poder o no hacer algo subir al primer piso no es solo mis capacidades o sea mis capacidades en relación al medio ambiente si hay una rampa puedo hacerlo y si no hay de pronto no puedo o si yo aprendí español que no es mi primer idioma me puedo comunicar y si no no entonces es realmente para decir que la discapacidad o el desempeño de uno no es solo relación a lo que uno tiene como capacidad sino también a lo que se le permite al nivel de la sociedad y no solo en la familia pero realmente como sociedad respecto a lo que es la diferencia entre niños especiales o niños con discapacidad no sé Carlos si quieres de pronto comentar más sobre esa parte bueno creo que el lenguaje ha tenido muchos cambios ha evolucionado mucho como antes nos referíamos al niño incapacitado o minus válido que son palabras pues que de alguna manera ya no son muy adecuadas restábamos de alguna manera como capacidad y yo creo que aquí el punto es entender que la capacidad es distinta pero ya Sebastián y Valeria nos mostraron una cantidad de capacidades con unas dificultades en un área muy específica entonces todos los seres humanos finalmente tenemos esas capacidades diversas y no aquel grupito cajoncito que hemos llamado como personas con discapacidad y estos otros pues que se consideran o nos consideramos sin discapacidad finalmente todos somos parte como del mismo cajón pero tenemos capacidades distintas antes de meternos de lleno en nuestro tema que son las palabras F y de lo que todos estamos muy expectantes decía yo ahora eso no le sirve solamente a los niños con discapacidad cualquier niño o cualquier familia debe hacer uso de esas palabras F y antes de llegar allá decía Leo ahorita en la presentación que usted hace parte de un programa muy bonito que se llama Shile Khan y de que se trata Kenchan es un grupo de investigación que traduce además los niños pueden exacto y Khan es puede pero en inglés tiene doble significación que es también por canadiense o sea de Canadá es un grupo canadiense pero que con los años ya se ha sido desarrollando y hay colaboraciones en diferentes países incluso acá en Colombia con el grupo de Carlos y es realmente un grupo que produce conocimiento sobre por ejemplo cuáles son las mejores maneras de intervenir o soportar apoyar a los niños y a su familia pero también que quiere transferirlo porque produce conocimiento si es para quedar o sea sobre o sea tabletas o en artículos o sea no es útil pero la idea es de ver lo que aprendemos cómo lo socializamos lo compartimos y lo podemos aplicar y fue en ese grupo de investigación donde aparece por decirlo de alguna manera la teoría de las F para los niños o para el desarrollo de los niños ahora sí entremos de lleno en esto de las F que nos tiene como intrigados ¿qué son las F cómo funcionan para qué sirven cómo se transfieren porque no sirve ya quedó claro que se queden en el papel pues obviamente fue una manera un poquito o sea seductora digamos así de compartir conocimiento y es un compañero que se llama Peter Rosenbaum que o sea y con otros compañeros de Kenshan que produjeron esas seis palabras en F como una manera de difundir o sea cuáles son las cosas que realmente tendríamos que tener en cuenta al nivel de rehabilitación es para las familias pero también es para los profesionales de salud no es solo educar a las familias pero también como profesionales de salud educarnos reconocer cuáles son las maneras las mejores maneras de intervenir y una de las palabras es función que es realmente al nivel de promover la función hubo mucho antes que era al respeto a normalizar y es una palabra ahora que intentamos o sea no se trata de normalizar pero realmente o sea de promover la función y es una de pronto de las más conocidas pero también que todavía hay mucho por hacer al nivel de desarrollar poniéndolo poco en un lenguaje como tal vez que diría yo más popular es que los niños o la persona puede ser alguien funcional lo hagan la manera como la haga pero que sea alguien funcional es decir que pueda valerse por sí mismo pueda realizar ciertas tareas de manera independiente pueda ser útil a sí mismo y a los demás exactamente que no importa cómo lo haga lo importante es que lo haga para que le sirva para algo en su vida muchos años atrás por ejemplo a los niños que eran zurdos los castigaban prohibiéndole y tenían que ser o les amarraban la mano finalmente el mundo y eso es un lío porque ella va manejando y va a ir a la derecha y no, no, no para allá o para acá yo no sé cuál es la derecha y cuál es la izquierda ahora finalmente nos dimos cuenta que con esta mano se puede escribir entonces tenemos la tendencia a pensar que un niño por ejemplo que tiene una alteración de la movilidad de la motricidad no puede por ejemplo coger la cuchara de alguna manera y hay que hacer un esfuerzo desmedido para normalizar ese patrón de movimiento cuando lo importante es que finalmente la coja y se la lleve a la boca y se alimente se trata de eso la función lo importante es hacer las cosas ahora ustedes vieron a Valeria una de las formas que tenemos muchos seres humanos es de movernos caminando pero hay otra posibilidad es moverse en una silla y uno puede ser independiente y autónomo moviéndose en una silla ella lo hace obviamente habrá otros niños que lo hacen pues Sebastián lo hace caminando esa es su posibilidad necesito un caminador y cada uno lo hará de una manera pero lo importante es que finalmente eso tenga algún propósito funcional para nuestra vida la primera de esas seis palabras de las que vamos a hablar mientras tanto vamos a ir a la línea porque está Beatriz abuela de Maylin bienvenida Beatriz a paso a paso ¿cómo estás? muy buenas tardes muy bien ¿y ustedes? muy bien contentos de escucharte Beatriz ¿qué nos quieres preguntar o qué nos quieres compartir a propósito del tema de hoy? sí yo quiero compartir y preguntar también lo que pasa es que yo tengo una nieta de 17 meses a ella desde muy temprana se le cerró la la mollerita la frontanela ¿cierto? entonces eso traía muchas consecuencias nos dijo un neurocirujano yo a ella la noto en el momento que ella se cae mucho ¿será por lo mismo o qué pasará? ¿le pueden responder? que la mollerita se cierre la fontanela tempranamente la dificultad que habría es que el cerebro no va a crecer al ritmo que se esperaría obviamente no necesariamente a eso tiene consecuencias pero puede haberlas decir ahora que si la niña se está cayendo es por esto no es fácil habría que evaluarla pero por ejemplo los niños que se caen mucho que de alguna manera conocemos como niños que son más torpes que no aprenden a montar en la bicicleta pueden tener otro trastorno que pasa muchas veces desapercibido pero que es muy frecuente Chantal sabe mucho de eso es el trastorno del desarrollo de la coordinación motora en los niños y muchas veces no nos damos cuenta simplemente pensamos no pues es un niño torpe como el chavo pues el chavo es un personaje y no prestamos atención a eso y hay que mirarlo o sea esta niña específicamente habría que evaluarla y mirar si tiene algunos criterios para esto porque se puede intervenir y se puede intervenir ojalá tempranamente no sé Chantal si si perfecto muy bien función seguimos función pues hay otra palabra de pronto que hemos escuchado de Valeria de Sebastián y sus padres y es la felicidad que a veces olvidamos que de hecho de pronto es uno de los propósitos más importantes para todos y de pronto especialmente para los niños los niños se la pasan jugando riendo carcajando y de eso se trata y a veces en la rehabilitación nos olvidamos es solo serio terapia y cosas duras sí importantes pero importantes y placer agradable pueden ir juntos y entonces la idea de felicidad es eso o sea qué quieren hacer cómo les podemos apoyar para que realizan lo que quieren hacer y realmente trabajando o sea en lo que ellos quieren si les gusta la música listo cómo podemos apoyarlos para que puedan tocar si es el deporte de igual manera ahí van viendo porque decía yo que estas EFs funcionan para todos los niños y ojalá para todas las personas y en todos los niños función felicidad que en inglés es fan es como la traducción ¿cuál sigue? forma física es otra de las EFs sí y es importante para todos otra vez una palabra que para mí para ustedes y porque es una de las palabras en EF en remitación es que a veces estamos tanto otra vez sobre normalización y hasta sobre la función pero nos olvidamos que también la idea es de desarrollarse y de estar en buena salud de prevenir consecuencias que sea obesidad o problema cardiovascular es igual para todo el mundo y es igual para los niños con capacidades diferentes entonces no es solo de estar al nivel biológico que está pasando pero será que pueden hacer actividades como pueden participar en actividad física entonces por eso hay la palabra forma física muy bien familia es otra EF fundamental además sí doble EF exactamente y es la clave entonces en pediatría en remitación pediátrica es lo más importante es de trabajar con la familia y de pronto solo una cosita que quisiera especificar es que es educar a la familia pero es apoyarla y para mí es muy diferente o sea sí es educar y que se van como de pronto entender y manejar un niño que puede tener capacidades diferentes pero también es apoyarlos en sus sueños que quieren hacer y responder a sus necesidades también los niños y todos los niños funcionan mejor en familias que funcionan bien también entonces es importante también de preocuparse por ellos aparece una que a mí me encanta que en inglés pues aparece como friends y se ha traducido como la fraternidad pues que se extiende como la red de amigos y de acompañantes además exactamente Maleria lo decía saludados de sus amigos que han sido vitales en todo este proceso que es importante que es lo que hace esa fraternidad para estos niños pues entonces tiene que ver con tener relaciones sociales y tiene que ver obviamente con la fraternidad entonces la idea de todos en la vida o sea nos desempeñamos y lo que hacemos es en relación con otros y a veces olvidamos otra vez cuando es terapia una tras otra que no es solo de estar yo con mi terapeuta pero también vivir una niñez o sea como todos los otros niños y eso implica de jugar con otros niños también entonces como profesionales la idea también y como familias pero personas que interactúan con niños con capacidades diferentes a veces es de estar consciente y brindar esas oportunidades para que puedan socializar con otros niños y ahí está una vez brindan esas oportunidades la de nosotros padres quizá esos niños que no tienen esas capacidades diferentes también enseñarles a brindar esa fraternidad que ellos están buscando súper buen punto la respuesta entonces esto con la concientización y yo creo que su video era excelente para eso de ver que los niños espontáneamente no ven la diferencia es solo de aceptarlo como somos todos diferentes tengo un acento me entiende no hay problema pero es solo de darnos cuenta y de mantener y de mantener esa inocencia como decía Valeria de los niños que es también y no hay ningún problema creo que falta una palabra que a mí me gusta mucho porque cuando uno se encuentra con estos casos me imagino como padre también como persona con discapacidad cree que esta palabra no existe para uno y es futuro y hemos visto en todo el proceso de nuestros invitados de vida real lo que han logrado y todo lo que tienen por alcanzar el futuro es muy amplio para una persona con discapacidad exactamente tiene que ver con los sueños o sea todos necesitamos tener sueños o sea donde voy a estar en un año en 10 años nos da ganas levantarnos con energía por la mañana y es lo mismo para los niños que tienen diferentes capacidades y tiene que ver también o sea al nivel más de realización con brindar la información a la familia sobre qué viene tiene que ver con un prognóstico pero también las oportunidades qué va a pasar cuando va a entrar a la escuela en dos años qué va a pasar cuándo va a ser adolescente y que de pronto van a empezar a tener diferentes tipos de relaciones relaciones íntimas el trabajo para poder manejar o no entonces es de ser proactivo y de poder abordar todos esos temas aplicando estas 5F dónde estará nuestro futuro en Florencia en Francia en Fredonia ¿dónde? que siga no yo quería preguntar sobre todo porque este tema es difícil a veces más que para los niños con estas capacidades diferentes es para las familias un poco la entrega la exigencia la conciencia la demanda que esto representa y todos claman por supuesto inclusión o sea que ese esfuerzo como que se retribuya o tenga alguna respuesta en el tema de la inclusión y qué tan cultural es ese tema de la inclusión aquí nos falta mucho es evidente hemos dado pasitos pequeños pero nos falta mucho funciona así en general en el mundo entero o es algo muy cultural de pronto es delicado no quiero hablar de pronto tanto respecto a Colombia en comparación a otros países pero yo creo que sí tiene que ver con cultura pero al mismo tiempo hay asuntos que son comunes o sea todos los países creo que fueron por un proceso relativamente similar al nivel de cómo entendemos lo que es las capacidades diferentes o discapacidades como Carlos explicó y todos o sea estamos buscando y tiene que ver con derechos humanos tiene que ver con muchos movimientos que hubo a nivel internacional entonces si es cultural se va de pronto a vivir o percibir de diferentes maneras pero yo no creo que la situación en Colombia es tan diferente de otros países pero Carlos sí tiene el diagnóstico aquí sí yo creo que esto pasa por un asunto cultural definitivamente y creo que si bien hay muchas barreras en el mundo en Colombia las hay una de las principales barreras es la barrera actitudinal que ahora pues bien lo decían los niños y las mamás en Colombia yo creo que vamos progresando en algunas cosas pero falta mucho y en ese sentido Carlos a propósito de quienes nos ven cuál es la responsabilidad de nosotros como padres yo diría pues la nuestra como padres en general es enseñarles a los niños a respetar la diferencia ahora que Chantal decía entender que existe la normalidad o la normalidad yo creo que no es el asunto no es que todos somos distintos en la medida en que le enseñemos eso a nuestros hijos todo va a estar muy bien y aquel niño que tenga una condición del desarrollo y se lo escuché a una persona con una parálisis cerebral que ahora es psicóloga que me decía la clave mía para hacer lo que ahora soy no fue lo que pude hacer en la universidad o en las terapias fueron mis papás fueron mis papás unos papás que todo el tiempo me estuvieron diciendo si se puede como la frase que estaban ahora poniendo de pistores pues una cosa espontánea simplemente ponte los zapatos ponte las prótesis sale en la silla pero la vida está ahí y siempre mostrarle que en medio de todo lo difícil que es el mundo que no lo es para unos poquitos es para todos ahí están las capacidades y las posibilidades un papá que le enseñe eso a un hijo que tiene alguna dificultad yo creo que va a hacer que ese niño florezca y le vaya mejor en la vida florezca ese caminador esa silla de ruedas ni que hacer los obstáculos en un medio para lograr eso eso es lo que son un medio muchísimas gracias el tiempo es corto nos queda hoy una práctica que hemos dedicado un espacio también para esto pero pues hagan una invitación a que asistan al congreso igual vamos a tener la información en nuestras redes sociales para los interesados para que puedan de ahí tomar más detalles pero pues es la primera vez que se ha se han hecho una apuesta grande está no en vano Chantal con nosotros y pues bueno si yo creo que es un esfuerzo importante hay gente de afuera está Chantal Tamara es otra compañera terapeuta ocupacional desafortunadamente no pudo venir el profesor Peter Rosenbaum que también está en la universidad de McMaster por una dificultad personal hay ponentes de varias ciudades de Colombia y yo creo que es la oportunidad de que nos convoquemos frente a un tema que a muchos nos ocupa los niños y como hacer que los niños que tienen alguna dificultad del desarrollo alguna discapacidad puedan encontrar los medios para salir adelante eso es lo que nos va a reunir finalmente el propósito son los niños entonces todos serán bienvenidos la idea es en Plaza Mayor mañana pasado mañana y allí nos veremos para entre todos encontrar soluciones alternativas para que estos niños puedan tener forma física función familia fraternidad felicidad y futuro ahí está muchísimas gracias nos vamos a un corte con las tres palabras claves que además de las F deben quedar aquí también para darle a estos niños felicidad inclusión y respeto ya regresamos a paso a paso y respeto y respeto y respeto Vamos, terminando este Paso a Paso, pero nos falta la práctica y para la práctica tenemos con nosotros a Marcela Carvajal y a Santiago. Santiago, bienvenido a Paso a Paso. ¿Cómo estás? Tiene nombre de actriz, además. Santiago Henao, tiene 12 años y el papá no nos quiso entrar. Julián está aquí, el papá, lo saludamos también, está acá con nosotros. Bueno, cuéntame, Moni, la práctica. Que Marcela tiene nombre de actriz, Marcela Carvajal. Marcela Carvajal, protagonista y hoy son los protagonistas de esta práctica. Paso a Paso, hemos querido designar este espacio de la práctica para ayudar. Santiago, ¿cuál es la historia de Santiago brevemente? ¿Qué pasa con Santi? ¿Se ganaron algo importante y necesitamos ayudarlos para que puedan hacer uso de eso que se ganaron y cómo entre todos podemos ayudar? Bueno, Santiago tiene un diagnóstico de paralisis de la oral espástica y bueno, desde que nació, se inició un arduo camino con terapias, con rehabilitación, bueno, con todo lo que conlleva esto. Bueno, hace unos meses me gané un cupo, digamos cupo porque hay que pagar la cirugía para practicar una cirugía en Madrid, España, llamada Fibrotomía Gradual por unos médicos rusos. ¿Solo la hacen allá, entiendo? La hacen en Tula, Rusia, pero los están llevando a España, entonces en el momento ya. Tengo la cita ahorita el 7 de diciembre y bueno, gloria a Dios, desde que me enteré he estado como tocando puertas, ya recogí lo de los tiquetes, lo del hotel y bueno, aún me falta lo de la cirugía. ¿Qué le va a dar esa cirugía a Santi? Esa cirugía sería liberar contraturas de los pies, de las manos, bueno, esto lo que lo mantiene rígido en algunas partes o torcidito los piecitos en algunas partes, eso sería lo que se le iría a liberar y que los fisios o los terapeutas como tal puedan trabajarle más ahí y puedan mejorar su calidad de vida como tal. ¿Y cómo podemos ayudar? ¿Económicamente? ¿Y qué hacemos? ¿A dónde? ¿Qué han creado? ¿Cuál ha sido el movimiento que se ha gestado alrededor? Bueno, no, hemos tocado como puertas y las personas han estado ayudando por medio de las redes sociales, por el periódico y bueno, y todos como que se comunican a mi número de teléfono o más bien como para corroborar los números de cuenta. Pero no hay como un fondo común que hayan creado. Sí, creamos una cuenta, lo que pasa es que se creó al nombre de Andrés Santiago y como esto lo ven muchas personas a nivel internacional, el Banco Colombia lo que ha pasado es que tiene restricciones para hacer giros internacionales, entonces me tocó crear una cuenta a nombre mío, entonces eso fue lo que pasó. Entonces por eso es mejor, por eso siempre me llaman a mí y me preguntan como las cuentas así. ¿Y a dónde te puede contactar la gente que quiera ayudar para que este cupo no se pierda? Exacto, quien esté dispuesto a colaborar para esas cirugías, Santiago, ¿dónde te encuentras, te contactas? Ok, bueno, mi número de teléfono. Eso es a ti, eso es la cuestión. Está bien, está bien desde la pantalla. Bueno, mi número de teléfono es 321-616-8203. Despacio a ver si nos lo pueden copiar allá en el máster para que quede en la pantalla, igual lo vamos a poner entonces en nuestras redes sociales con el número de cuenta para que ustedes pues sí se animan, puedan hacer el depósito. ¿Cómo llegaron a ganarse este cupo? Porque una amiga mía con ese niño que fue operado y se le vio significativos pues avances y entonces me dijo Marcela, mira que esto le puede ayudar al niño, mira que esto le puede ayudar a avanzar al niño, entonces yo me comuniqué con la institución y bueno, estuve súper de buenas que me comuniqué con la gerente y los rusos respondieron menos de una semana y dijeron que tenía un cupo para el 7 de diciembre. ¿Y cómo les entendiste? No, desde España, llame a España la institución. Muy bien, lo que está claro es que ahí está el cupo y necesitamos que Santi se vaya para España, así que ayudar en esta época del año, la gente tiene el corazón así, ya llega diciembre y bueno, en esta oportunidad queremos desayudar a Santi. Para Santiago, 321-616-8203. Ahí está en pantalla, lo compartiremos. Santiago tiene Instagram, ¿cómo? ArrobaSantienao07, ahí pueden darle a seguir y ahí aparecen sus terapias, parece... Es divino. Es papeleta, ¿cierto? Sí, sí, es papeleta. ¿Cómo mil las miradoras? Dos mil. ¡Ah, de María! Imagínense después de la cirugía. Que se vaya para España, por favor, ayudemos. Como les dije al comienzo de la práctica, pues hemos destinado este espacio hoy para ayudar, para abrir los corazones, para tocar los de ustedes y bueno, a ustedes muchas gracias por venir, todo que ver con nuestro tema de hoy. Este congreso es para gente como ustedes, para gente como Leo, para gente como yo, para ustedes que nos ven y aquí los esperamos mañana nuevamente a las dos de la tarde porque vamos a comer. a hablar de comida, la comida entra por los ojos, pero mañana les cuento, mañana les damos la probadita. ¡Nos vemos! ¡Chao! Muchas gracias por estar en Paso a Paso. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!